Gracias, buenas tardes compañero Alex Cáceres, televidente y oyente de noticias HCH Vespertino. Lamentablemente las tres canchas de la colonia La Kennedy ha sido el escenario de un hecho lamentable. Un jovencito que se encontraba descansando en un sillón de color verde ha sido atacado por sujetos que según las investigaciones hasta esta hora se conducían a bordo de una motocicleta. Repito, una persona muerta y dos personas heridas se reportan a esta hora de la tarde. Un segundo fue movilizado a la emergencia del hospital Escuela a bordo de una patrulla de la Policía Nacional y los miembros de esta institución, es decir, de la Secretaría de Seguridad cuando escucharon el tiroteo porque él mismo se protagonizó atrás de la posta policial, salieron, salieron para alcanzar a estos delincuentes sin embargo se maneja de manera preliminar que hay un miembro de la Policía Nacional herido. Caballero, muy buenas tardes. Usted conoce a esta persona que se encuentra sin vida. Chicha. Chicha, ¿de cuántos años? Como 27. Bastante jovencito, ¿verdad? Sí. ¿A qué se dedicaba él? A un terbote. O sea, ¿un pepenador ha sido asesinado en este sector? Sí, sí. ¿Desconocen ustedes las causas de por qué lo asesinaron de esta manera? Yo acá no me dan a este grupo aquí. Sí, yo camino solo. Bueno, como ustedes pueden observar, compañeros en estudios y televidentes, son imágenes fuertes las que les estamos mostrando en este momento. Han llegado sus familiares y se encuentran llorando sobre el cuerpo inerte de este jovencito de 27 años de edad. Ha quedado sin camisa, viste un pantalón de color negro. Está manchado el pantalón, está fringado como de pintura. ¿Lo conocía usted? Bueno, aquí la gente, compañeros en estudios y televidentes, se niegan a dar información. Las autoridades de la Policía Nacional ya se encuentran en el lugar de la escena. Creo, creo y estoy segura que en este lugar hay cámaras de seguridad que obviamente servirán a las autoridades para capturar a los hechores que han cometido este hecho violento en la capital. Repito, estamos ubicados exactamente en las tres canchas de la colonia La Kennedy, donde lamentablemente un jovencito ha sido abatido a balazos, masa encefálica expuesta. Los disparos fueron en su cabeza. Era una muerte dirigida, más una segunda persona que se encontraba con él resultó herido. Fue llevado, pues, a bordo de una patrulla de la Policía Nacional a la emergencia del hospital Escuela y desconocemos el estado de salud. Como también manifiestan que hay un miembro de la Policía Nacional herido luego de una persecución. Más adelante estaremos ampliando esta información. Si no tienen consultas, en cámara de Alan Godoy retornamos nuevamente con ustedes. Buenas tardes.